Dígame, ¿quién no lo hizo? Dos, tres de la matina, Casorio. ¿Sabes qué? Explota todo en una retro con esa. Bueno, adelante, maestro. Buenas noches, Quique. Buenas noches, maestro. Lo que me acordé con esos mix que hiciste. Dios mío, Quique. A los dos, Quique, le digo. Así, claro. Las cosas que se me vienen a la cabeza, Ale. ¿Eh? ¿Sabes qué? La época esa. Sí. De una época dorada. La época dorada. Sí, sí. Y esos temas eran larguísimos en esa época. Y nosotros bailábamos. Bueno, era la juventud, ¿verdad? Vuelta al casero. Bailábamos. Bueno, vamos a lo de... A mí me gustó, Quique. Me gustó muchísimo lo que trajiste. Las músicas espectaculares, te digo. Recuerdo, recuerdo. Y me encantó cómo manejar la energía. Eso me gustó mucho. Tener una cosa de movimiento, staccato, staccato. Y después, como... Destaccato, pasas a como un slow motion, así de movimiento. Que a mí me encantó cómo manejaste esa cosa de... Me gustó cómo manejaste esa sensación. Pero explíqueme un poquito. ¿Cómo es el... Es que así hablan los danza urbana. Así no se hablan ellos. Pero quiero saber... Eso hace su coreografía. Ta, ta, ta. Pa, 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 pi, pu, pa. ¿Cómo es el pa, pu, pa, bu? Así hacen los danza urbana. Así hacen ellos. ¿Onda Matrix? ¿Es así? ¿Lanza urbana? Sí, yo me pasé viendo videos del profe Rockson para poder hacer la coreografía. Ah, no, no, ¿sabes qué? Pero, perdón, ¿qué son Matrix? Todos. Ahí, ahí ya está. Maneca, maneca el tema. Él entendió. Me siente y me dice... Pa, pa, pa. Oh, oh, oh. No, totalmente claro. Mira, me siento Matrix esquivando las balas. Sí, totalmente. Bueno, me gustó muchísimo esa energía, ese cambio de energía de staccato, slow motion. Me gustó mucho. Me gustó la coreografía, muy creativa. Felicidades a los coreógrafos. Bueno, me gustó, Kike. Bienvenido al certamen. Gracias, mujer. Te deseo lo mejor. Vamos. A ver, ¿cuánto? Un 4,3 entonces, ¿eh? Bien alto de parte de Rockson también. Así es. Vamos a ver, Lali, ¿qué le pareció? Por favor, adelante, Lali. Hola, Kike. Kike, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Qué manera de pisar el escenario, ¿eh? Bienvenido, Rojo. La verdad que... Qué amenaza. Muchas gracias. Se nota la cancha también. Se notan los escenarios. Se notan también los realities, los shows. Eso también habla mucho a la hora del montaje y la seguridad, más allá de lo que te pasó. Lo que me gustó también de vos es que nunca dejaste de actuar. No, yo no sentí que te dolía nada, que te desconcentraste y estabas muy seguro y estabas muy pícaro con la cámara, con el público. Ese sazón, ese color. Y sí, viajamos toda nuestra época. Fuego, fuego, sí. Bienvenido, felicidades. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias. Un 4,6 de Lali, señores. Sí. Bueno, querrá decir a su época, Lali, no. Volvimos toda nuestra época acá, claro, con Rojo. Claro. No, no. La verdad es que no conozco estas canciones, en verdad. Bueno, a ver, señor Mesa, voto secreto, por favor. A ver, dale. Señor Kike, usted 3 puntos, ¿cuánto es? Yo 3.5. 3.5. No, 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 no mi puntaje. Mi edad. 3.8. 3.8. 2.8. 2.8. A la pista, pero usted entonces, no sé, bebe colágeno o algo así. Pero por ahí, secretito, no. Pásenme la receta, por favor. Déjame probar. Buenas noches, señor Kike. Bueno, buenas noches, bro. ¿Cómo vamos a hacer acá? Porque yo digo, Kike y los dos, ¿no? Mira. No, para que lo voy a girar, porque se me gira para este lado. Póngale acá, se está cayendo. Plantate ahí, plantate ahí. Enrique te voy a decir yo. Enrique. Ahí está. Bueno, Enrique. 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 Bueno, quiero destacar primeramente tú. Porque, en serio, más allá de tener la experiencia en otros formatos de televisión y con el respeto que me merecen los demás formatos, siempre pues yo suelo decir esto, ¿verdad? Que este escenario en particular es diferente. Es diferente. Entonces, me gustó la forma en que lo encaraste. Te vi bastante concentrado, practicando la respiración. Sé también de ese pequeño problema físico que tuviste. Y aún así, estás acá en el escenario presente, dando lo mejor de vos. Y hay que tener onda para bailar este género. Ajá. Legalmente hay que tener mucha onda, ¿eh? Y a mí me gustó la fuerza, la energía y el show que trajiste. Y quiero decir algo más. Y yo me hago cargo de lo que digo. Ajá. Para mí, que yo vi el verdadero urbano acá. El verdadero urbano. Opa. Pero le quiero recordar, señor Mesa, que tenemos varios bailarines urbanos. ¿En serio? Yo sé, yo sé. Sí. A ver, a ver, pues quiero ir por ahí. ¿Con quién puedo ir? Bueno, con Ale, por ejemplo. Ale, que es un bailarín urbano. ¿Qué le pareció, Ale? La verdad, bastante bien. Yo le conozco a Kike, muy buen bailarín urbano. ¿El 1 al 5? 5. 5. ¿Es amenaza o no? Es amenaza. Bailarín urbano, no vos no sos bailarín urbano. No vos no sos, vos no sos, vos no sos bailarín urbano. No vos no sos urbano. Enzo, ¿qué tal? Te pusiste los anteojos para no ver. Por si acaso. Te voy a preguntar y me vas a decir, vos sabés que no pude ver porque estaba con los... No, muy bueno. Yo le conozco también a Kike ya hace rato. Ah, son todos amigos ahora. En realidad, nosotros ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo con Kike. Del 1 al 5 le pones 5, seguro. Sí, porque tiene un laburo. Te pregunto que si es amenaza, me vas a decir que sí. No le es tan amenaza, parece. No le es tan amenaza, parece. No pica mucho. No, no es amenaza. O sea, Enzo dijo que Kike no es amenaza. No, claro que sí. Yo conozco su laburo y todo, pero bueno, yo creo que acá vamos a poner siempre de todos nuestro 100% y bueno, yo... Perdón. ¿Es amenaza o no? Sí, claro, es amenaza. Eso es lo políticamente correcto. Sí, no saca roncha, parece. Es lo políticamente correcto. Bueno, llegó el general, llegó la amenaza, por favor. Por eso, yo creo que acá, con el respeto que me merecen también los demás bailarines urbanos, yo veo en él ese verdadero urbano. Y me hago cargo. Sí, por favor. Y no sé... Perdón, qué fuerte, señor Mesa. Llegó el verdadero bailarín urbano. ¿Qué pasa, ministro? Qué fuerte. Para mí que sí. Porque mirá que ya vimos bastante urbano y no, no sé, no me convenció tanto. Son todos los flojitos, todos los urbanos flojitos. Pero a mí me pasa algo con... Todos los urbanos. A mí me pasa algo con Enrique. Yo no sé si es... No sé si es a su raíz misma. ¿Vos de dónde venís, Enrique? Yo vengo a Bañado Sur. Un saludo gigantesco para toda la gente que me preguntan. ¿Cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? Todos los días este baile va para ustedes. Gente de Bañado Sur, gente de Yicritu, de la Chacarita. Ahí está. De todos, la parte del bajo. Es grande. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, ahí está. Ahí le tienen al verdadero representante, señoras y señores. Ajá. Y un gran saludo para todo el Bañado Sur también. Sí, señor. Mucha fuerza para su representante aquí también. Bueno, felicidades, Enrique. Me gustó muchísimo tu montaje. Y espero que sigas con esa misma fuerza. Y sigas amenazándole a estos participantes. Que me parece que no están tan conformes con ciertas cosas. Podría seguir hablando. Pero nos quiero robarte mucho tiempo, señor Quique Casanova. Muchas gracias, señor Mesa. Bueno. Que tiene el voto secreto y fue presentado por... ¡Claro! Sí, señor. Gracias a Claro con el voto secreto. Bueno, ¿cuánto le puso el cuarto jurado, por favor, señor Valiente? A ver, estoy con... ¡Ah, Enrique! 3.88, muy bien. 3.88, perfecto. Sí. Léanme algunos mensajitos, por favor, señor Valiente. A ver, la gente dice esto. Fuerza, Quique. Excelente presentación. Estos van llegando los mensajes. Les digo, Mariela. A ver, otro mensaje más. Fuerza, Quique. Gracias. Ahí están los iniciales. Mucho más. Vamos, Fuerza, Quique. Vos podés. Yo sé, gracias. Aguante, Quique. Sí. ¿Cuántos Quique más acá, eh? Epa, hizo Quique genio. Y van llegando más mensajes. Todos para Quique. Bien, ahí está. Gran presentación. Quique, qué bien bailada. Poné más. Mira, por favor, cómo la gente se da cuenta ahora, eh. Se da cuenta ahora. Muchos mensajes. Gracias a todos, eh. Los quiero a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el promedio, por favor, de este muchacho? Dígame. Cerramos con esto. 4,26 de promedio, Quique. Bien tocado. Gracias. Muchacho. Un saludo gigantesco para Candela, para Sol y para mi sobrino. Mateo, que está viendo el programa. Un saludo para ellos gigantescos. Bien, por favor. Para la familia Centurión y para mi familia hermosa. Un beso. Ahí está. Chao, muchas gracias. Gracias, Diego. Según el jurado, el único bailarín urbano de la competencia en serio.